El pasado día 3 de octubre se presentó en el edificio de rectorado de la Universidad de Murcia un convenio con la Fundación Caja Murcia para la creación de la cátedra Arturo Pérez Reverte, un espacio dedicado íntegramente a la investigación, formación y divulgación en el campo de la literatura española e hispanoamericana y sobre la obra de Arturo Pérez Reverte en el que participarán tanto profesores y alumnos universitarios como profesionales del sector. Durante la presentación la vicerrectora de Transferencia, Emprendimiento y Empleo, Francisca Tomás, calificó la creación de la cátedra como una noticia magnífica para nuestra universidad y para la región de Murcia y aseguró que con la creación de la cátedra Arturo Pérez Reverte transformamos en un lazo indisoluble la cálida relación que une al escritor con esta centenaria universidad. Por su parte, Pérez Reverte se refirió en su intervención a las palabras de Francisca Tomás, que había calificado al escritor, parafraseando su última novela, de hombre bueno, para comentar que no es un hombre bueno, sino un soldado de sus propias guerras, y añadió que la universidad sí que está llena de hombres buenos y reflexivos que intentan orientar a la gente, pero que él está en la pelea. La consejera de Educación, Maribel Sánchez Mora, calificó el día de especial y dijo que las cátedras de la Universidad de Murcia aumentan y esto quiere decir que la universidad se abre a la sociedad. En su intervención, el rector de la Universidad de Murcia afirmó que el propio Pérez Reverte ha ayudado a impulsar esta cátedra que aglutina ya a revertistas de todo el mundo. Orihuela afirmó que es el primer paso de una empresa a la que no pensamos poner límites y anticipó que a partir de hoy mismo se van a organizar congresos, jornadas, cursos, conferencias, dotar becas y generar publicaciones, no sólo en torno a la figura y a la obra de nuestro escritor Arturo Pérez Reverte, sino también sobre la narrativa en lengua española contemporánea al autor. Esa misma tarde, en el Paraninfo de la Universidad de Murcia y ante un aforo completo, tuvo lugar una charla-coloquio con Arturo Pérez Reverte, una actividad programada dentro del ciclo Seminarios del Rector, que ha atraído a la Universidad de Murcia a destacadas personalidades del campo de la cultura, de la gestión universitaria o del voluntariado, entre otros. Reverte debatió sobre su obra y sus ideas literarias junto al rector José Orihuela, José Sebastián Carrión, asesor del Rector en Política Universitaria, y el profesor José Belmonte Serrano, profesor del Departamento de Didáctica de la Lengua y Literatura de la Universidad de Murcia y experto en la obra del escritor cartagenero.